El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social busca llegar a más afiliados, jubilados y pensionistas a través de nuevos productos. Uno de ellos, se informó, está anclado al Plan Casa para Todos. Se trata de un préstamo hipotecario destinado a aquellas familias con menores ingresos, el cual estará diseñado con una menor tasa de interés y hasta 30 años plazo, para viviendas de hasta 35 mil dólares. Además, se dio un giro a los préstamos quirografarios para que vayan encaminados al ámbito productivo y estén destinados a jóvenes, madres, cabezas de hogar, personas de la tercera edad y para todos los afiliados que buscan emprender micro, pequeñas y medianas empresas. Según cifras de la institución, entre enero y septiembre de 2018, el BIES desembolsó 656 millones de dólares en 13 mil 880 créditos para vivienda. Hasta diciembre se prevé entregar 280 millones más, lo que se traducirá en 5 mil 945 hipotecarios adicionales. Respecto a los préstamos quirografarios, durante los primeros nueve meses del año, el BIES dio 1 millón 560 mil 894 quirografarios, por más de 1.860 millones de dólares. Hasta finales de año, el BIES sumará también 700 millones de dólares más en 614 mil créditos. Por otro lado, la institución también colocó más de 3,6 millones de dólares en inversiones con varias empresas del sector privado, a través de operaciones en las bolsas de valores de Quito y Guayaquil. Néstor Aguilera, Telediario. Siete de la mañana, 30 minutos, el BIES se constituye en una herramienta clave para el desarrollo, para la promoción del progreso y del desarrollo, traducido en calidad de vida para miles de ciudadanos, ciudadanas y familias de nuestro país. Eva García, gerenta del general del Banco del Instituto Cotoriano de Seguridad Social, se encuentra aquí esta mañana. ¿Cuáles son las buenas noticias para la gente? Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Buenos días con la audiencia. Muchas buenas noticias de parte del Banco. Tenemos nuevos productos para los afiliados y jubilados, lo que significa que el Banco, que es el mayor canalizador del ahorro hacia la inversión productiva, está realmente ejecutando lo que es su objetivo. Y estamos con nuevos productos, le decía, tanto en hipotecarios como en quirografarios. Por otro lado, también tenemos este momento la decisión y la estamos ejecutando de invertir en mercado de valores y está reuniéndose muy puntualmente el Comité de Inversiones del BIES para decidir las inversiones que son propuestas que llegan a nosotros y con esto poder enviar este dinero al sector productivo para dinamizar la economía. Pensando en los ciudadanos, en la mayoría de las personas, los préstamos quirografarios e hipotecarios constituyen un motivo de gran expectativa. ¿Qué personas pueden acceder a qué montos? ¿Con qué fines? Sí, estos préstamos son lo que llamamos inversiones privativas, quirografarios, hipotecarios y prendarios. Y son préstamos a los que pueden acceder todos los afiliados y jubilados siempre y cuando cumplan con las condiciones de tener un número de aportaciones, 12 aportaciones continuas, los intereses son los más bajos del mercado y le puedo decir que hay cifras que quizás no se conocen mucho y que es que de junio del 2017 a octubre del 2018 se han colocado 1.265 millones en créditos hipotecarios, 3.318 millones de dólares en quirografarios y 176 millones en prendarios. Esto dice que hemos colocado como banco 4.761 millones en la economía nacional directo a manos del afiliado y del jubilado, es decir, a la producción, al consumo, a dinamizar la industria. Ahora, ¿qué pasará en 2019 ahora que se habla de recortes y de una apretada situación fiscal? Sí, nosotros tenemos nuestro plan anual de inversiones, sí vamos a contar con un pequeño recorte, pero en contraprestación a esto estamos eficientando lo que es el trabajo del banco, las inversiones, estamos siendo muy realmente, muy agresivos en inversiones técnicamente calificadas con su nivel de riesgo en cero, con inversiones en mercado de valores, como les decía, con estas inversiones sobre todo en construcción, porque vamos a desarrollar mucho el mercado hipotecario, tenemos nuevos productos en hipotecarios, tenemos los hipotecarios pensando en esa gran cantidad de afiliados que son más del 90%, que tiene ingresos menores a 1.500 dólares, hemos sacado el hipotecario al 6% de interés a 30 años plazo, con lo que tendrían que pagar mensualidades de 200 dólares, quizás un poquito menos, que ya reemplazan a lo que es un arriendo y que le permite al afiliado y jubilado ya no tener un gasto de arriendo, sino una inversión en su propia casa. Adquirir su vivienda. Así es, pero lo que es primera vivienda, entre 25.000 y 35.000 dólares, enmarcados en lo que es el plan Casa para Todos, en unos desarrollos urbanísticos bien planificados, con su parque, su centro comunal, todos los servicios. Ahora, ¿es indispensable que las personas obtengan un cupo la capacidad de acceder a una vivienda en estos planes para luego acceder al crédito o son independientes? No, nosotros financiamos al comprador y aquí quienes tienen que producir lo suficiente y promoverlo son los constructores. Y hacemos un llamado a los constructores para que intervengan agresivamente. Tenemos la capacidad del poder de compra que le damos al afiliado y jubilado. Y mire usted que más de 1.200.000 personas no tienen casa propia. Este ya es un universo al que aplicar y en el que pensar. Y por lo pronto en afiliados y jubilados quizás habrá unos 400.000 que califican en este momento para poder acceder. Por supuesto que eso es voluntad del afiliado. Ahí el BIES no interviene sino diciendo tenemos este producto y el afiliado decide. Usted sabe que la demanda se autodetermina. Nosotros no podemos determinar la demanda, pero sí ofrecemos las facilidades. Ya teniendo un comprador seguro, ¿por qué no desarrollar los planes de vivienda grandes? ¿Qué pasa con el tema de la renovación de vivienda? Todo esto está incluido en nuestros préstamos. El BIES tiene toda una gama en hipotecarios que van no solo a una vivienda terminada, también para remodelación, para compra de terreno, compra de oficinas, de consultorios, vivienda usada. Lo que sí es que tiene que ser una vivienda terminada o casi terminada al 95% y hay una serie de estándares muy sencillos. Es más, quiero decirle que cuando alguien aplica a un hipotecario lo hace directamente desde su computador y obtiene una precalificación. Una vez precalificado, sabe el afiliado jubilado que tiene que ir con su carpeta, con escrituras, ya documentos físicos que son para seguir el proceso. Técnicamente hablando, ¿cuánto tiempo debe durar el trámite? Ahora estamos acortando esos tiempos. Estamos en algunas sucursales con 52 días, porque bueno... Hasta la aprobación, la entrega efectiva del dinero. Claro, y es la entrega directa a quien vende la casa. Lo cual es importante porque también es una seguridad para quien la vende. Se hace todo en orden, la notaría, el registrador de la propiedad, todo como debe ser. Y gracias a este crédito, mucha gente que no podía quizás haber tenido vivienda propia, tiene acceso a una vivienda. El drama de los jóvenes ya todos lo conocemos. Son personas que no disponen del patrimonio necesario para ofrecer garantías y contrargarantías para créditos de este tipo. ¿Qué ventajas y facilidades obtienen en el BIES? Sí, estas son las ventajas que tiene el banco de los afiliados, de los jubilados. No tiene que presentar un historial de crédito. Para hacer, por ejemplo, un préstamo hipotecario, tiene que calificar, tiene que tener el número de aportaciones necesario. Tiene que tener capacidad de pago, capacidad de endeudamiento, que se calcula realmente sobre lo que es el ingreso disponible, más no sobre el sueldo. Eso es importante decirlo. Y, por ejemplo, para un quirografario, tener su garantía del fondo de reserva y el seguro de cesantía. Porque como banco, nosotros tenemos que hacer inversiones muy seguras. Este dinero es de los afiliados, de los jubilados, y tenemos que velar por él. Y, además, hacer que tenga un mejor rendimiento cada día, porque como seguro social toca sostener las pensiones, que son pasivos de largo plazo. Y con una población tan joven como la que tenemos, tenemos que hacer previsiones en ese sentido. ¿Cuál es la proyección desde esta fecha hasta fin de año en términos de colocación de recursos en forma de créditos y de productos financieros? Si nosotros tenemos un plan anual de inversiones que vamos a cumplir, los créditos más demandados ahora son los quirografarios. Y pensamos colocar 2.354 millones hasta terminar el año. En los hipotecarios... ¿Pero cuánto se ha colocado hasta ahora? Hasta ahora se ha colocado 2.006 millones. O sea, vamos realmente en quirografarios a ratitos hasta como que nos pasamos la meta mensual. Pero en realidad, bueno, hay que responder a la demanda. Así es. Así es. Y mire, son préstamos que resuelven. Eso es lo importante. Hasta ahora han sido orientados hacia el gasto, a resolver una necesidad. Nosotros estamos sacando nuevos quirografarios orientados a la producción, para generar empresa, para generar actividad económica, para que quien hace un quirografario no sea solo para pagar la deuda, que ahora es el 44% de los quirografarios van a pagar deuda. El 30% van a atenciones de salud. El 12% van a inversión para educación. Un 7.26% adquisición de enseres domésticos. ¿Qué queremos? Que si bien esto está yendo a la producción porque se demanda la industria, lo que es producción nacional sobre todo, queremos que ahora sean productivos. Entonces hemos sacado créditos para el joven emprendedor, que con un computador, invirtiendo en un computador, puede tener su propio negocio. Para el que quiere invertir en innovación, para la madre jefa de familia, que sale de su trabajo y quiere tener otra actividad productiva con la que completar el presupuesto. Para la tercera edad, porque el que se jubile no significa que deja de producir con tremenda experiencia. Con un pequeño capital puede empezar su producción y, bueno, tener una actividad propia. Ser empresario. Estamos fomentando el emprendimiento de esta manera. Con ese enfoque esperamos que se haga visible muy pronto el objetivo, la perspectiva de causar un impacto visible en la calidad de vida de la mayor cantidad posible de ecuatorianos. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Quería agregar algo más? Sí, que sobre todo el BIES está cumpliendo su función de ser dinamizador de la economía, canalizando el ahorro hacia la inversión productiva. Y eso es importante. Muy amable por estar aquí esta mañana, Eva García, gerenta general del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Buenas noticias esta mañana. 7.39, gracias por acompañarnos hasta este momento. Mañana a 6.55 nuevamente la cita con primera impresión. Buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!